Rastrean el Miño palmo a palmo, un amplio dispositivo de búsqueda con buzos y un barco buscan a un menor desaparecido de 12 años desde la tarde de ayer. Al parecer estaban jugando junto a su hermano de 8 y otro amigo en el paseo fluvial en la localidad Pontevedresa de Salvaterra do Miño, fronteriza con Portugal. Por causas que se desconocen el menor cayó al río y su hermano se tiró para intentar cogerlo. Según dice estaban comiendo algo y les cayó y fue uno a buscar al otro, un hermano al otro y quedaron los dos ya. El que dio la voz de alarma fue este chico, su amigo. Rápidamente los vecinos se movilizaron y uno de ellos se tiró al agua recuperando el cuerpo del pequeño de 8 años. Sí, le hizo el boca a boca pero ya no había nada que hacer. Los padres del Niño desolados y sin consuelo también estaban allí, llorando la pérdida de uno de sus hijos y sin saber el paradero del otro. Las labores de rescate en las que colaboran las autoridades lusas se reanudan esta mañana.